El señor González acaba de finalizar la audiencia para Jonathan Blanco, ¿qué pasó? Sí, efectivamente hace minutos de hora se terminó de concretar la nueva imputación que se hizo al señor Blanco, por el hecho de que ya le pude conocimiento. Oportunadamente se le ha imputado el delito de lesiones leves y graves en un curso de edad, porque había dos víctimas, las cuales estaban las adicionadas. Y bueno, lamentablemente una de las víctimas falleció la semana pasada, y en el día de hoy se le imputó el mismo hecho, pero con una calificación jurídica distinta respecto a esa víctima, que es la de homicidio culposo, que está prevista en el artículo 84 del Código Penal. Blanco, en el día de la fecha, hizo abuso del derecho a declarar el de la aplicación del accidente. Concretamente él manifestó que la auto que iba adelante, un auto verde que se ve en el video, frenó de golpe y él, instintivamente, entendemos ahora, tiró el volantazo, como se dice, y se cruzó de carril, atentó que se cruzó de carril, que se puso en la mano contraria y que invirtió directamente como venía a la moto. Se le hicieron preguntas, que por más que parezcan redundantes, correspondía hacerlas, en el sentido de si él lo conocía a Martínez previamente, si tenía algún tipo de amistad, ni amistad como para descartar o no alguna intención de Blanco, él dijo que no lo conocía. Bueno, él dijo que desde ese momento no estaba manejando a Maca, se le sacó el carnet, pidió disculpas, siguiendo ahí específicamente a la persona del esposo de los hijos de Martínez, pidió disculpas de lo que había pasado. Y bueno, la causa va a continuar ahora en la investigación, él manifestó entre otras cosas que es mentira, que estaba manejando y hablando por teléfono al mismo tiempo, él hizo mencionar cuál es la línea telefónica que él usa para que cosa sea una contratación, si realmente esto es cierto o no. Y bueno, la causa va a continuar, la señora, la viuda de Martínez, dice que tiene un abogado irrepresente, que ha solicitado ser tenido como un querellante, que es un trámite que se está por teniendo de concretar, y eso le pudo permitir a ella, a través de su abogado, llevar, digamos, junto con la Fiscalía la causa adelante, para arreglar a un juicio o una condena con respecto a Blanco. María estuvo presente en la audiencia, ¿pudo hablar con Blanco o solo verlo de lejos? No, porque cuando hay una persona detenida, se hace en la oficina de gestión judicial con el juez, y esas audiencias son públicas, si vienen de la Fiscalía también son públicas, digamos, se le permitió estar a ella, pero la audiencia se hizo en la sala de la Cámara GESEL, donde hay un video que se para a la sala con la persona que pueden escuchar. Ella estuvo sentada ahí junto con su abogado, y en el momento yo le pregunté personalmente al abogado, si quería hacerme una pregunta, yo creo que le preguntó una cosa específicamente, porque entiendo que ella había entendido como que Martínez había declarado como que la moto se había metido en contramarra, pero no, Martínez le aclaró, creo yo que quedó claro que no, que ya reconoce que ese cruzó el carril fue él, y bueno, transcurrió todo con normalidad, por suerte, atento de lo que había pasado ayer a la tarde, y a un momento de ella estaba un poco exaltada, ayer quedó contarse que estuve hablando con ella un rato bastante prolongado, creo que entendió un poco las cosas, y bueno, hoy se comportó, mantuvo la calma dentro de lo que puede mantenerla, y entendí la postura que tiene ella, pero bueno, se desarrolló todo con nosotros. ¿Blanco continúa la causa en libertad? Sí, sí, por supuesto. Doctor, para explicarle a la gente, ¿por qué Blanco no queda detenido y es el pedido que hace la familia? Porque en su momento, primero cuando fue el accidente, fue un accidente de lesiones, y no corresponde la detención, por una cuestión técnica, digamos, de una persona que haya provocado lesiones, culposa o un accidente de tránsito. Cuando sobrevino a la muerte de una de las víctimas, si bien la pena aumenta considerablemente, la persona de Blanco se ha presentado a las veces que hubo citado, no hay, digamos, no hay ningún elemento en mi cipro que diga que Blanco se va a escapar, en alguna situación que merite la prisión preventiva, por lo tanto, después de casi un mes del hecho, no tiene sentido la prisión preventiva. Hoy se le explicó a la señora María, digamos, Gómez, que la causa puede avanzar, y si ellos tienen la intención de que Blanco sea condenado a una condena de prisión de efectivo cumplimiento, ellos lo pueden hacer con la querella, si comparte el criterio de la Fiscalía o no, se puede solicitarlo, una pena de 4 o 5 años que ellos tienen oportuna, y bueno, eventualmente se arribará a un juicio oral, y veremos si en su momento le condena la pena que pide la familia. Por el momento de la situación es así, Blanco está imputado, la causa sigue en trámite, él sigue con la previsión de conducir autos o motos por la ciudad, así que bueno, la situación sigue prácticamente idéntica con el cambio, lo cierto, más que no te lo de la calificación jurídica que es la de misilio culposo.